Veneos Que no estamos descubriendo nada sino haciendo lo que hay que hacer. Vende vinos y hacer flamenco. Cuando nosotros recogimos toda la parte de arriba estaba ahí el cartel. Había un cartel de asociación de camareras. y después ya se abrió el tabanco como despacho de vino. Nosotros estamos haciendo cultura. Nosotros estamos haciendo la cultura del vino y la cultura del flamenco. Nosotros llevamos cinco años y aquí viene de gente, vamos, a nosotros, el boom que han tenido los tabancos, es trabajo nuestro, de la ruta, vamos. A mí me ha escrito el tabanco Drake de Londres, a ver dónde compraba el papel de estraza para comprarlo él. Los mayores que vienen a tomar sus copitas, su tartulia, que son los que cantan los jueves y los viernes. Ellos vienen los jueves y los viernes y cantan aquí y todo el que se acerca, lo enseñan a tocar las palmas, está el extranjero. Aquí ha venido en Parrilla a tocar, José Lito Méndez. José Lito Méndez está fuera de aire cantando y en Parrilla es el número uno. Ella ha venido aquí a tocar con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, es que la madre descante, que cogeré de las fronteras Cuando te vengas conmigo, ya donde te viajes vas A dar tu paseito por la muralla real Por la muralla real, por la muralla real Cuando te vengas conmigo, ay, ya donde te viajes vas